y gracias a agua linda que es pureza natural porque agua linda te cae bien hablemos del conjunto de quetzaltenango en la liga de ascenso fútbol 7 que se viene pues el partido de vuelta en la ronda de las semifinales para este próximo sábado 14 de diciembre a partir de las 9 de la noche en las instalaciones de profútbol chela la cordial invitación un torneo regular que ha tenido el equipo de quetzaltenango en esta liga de ascenso de fútbol 7 y peleando directamente su pase a la gran final frente al equipo de producción ya que en la semana anterior se tuvo el partido de ida el pasado día sábado precisamente y la ventaja corresponde 3 a 1 a favor del equipo de quetzaltenango que estaría avisando su pase a la gran final y no sólo eso sino celebrando directamente el ascenso a liga nacional en esta categoría de fútbol 7 el trabajo está hecho ya se realizó todo y este próximo sábado a las 9 de la noche usted está invitado para que asista a las instalaciones de profútbol chela el equipo de quetzaltenango no sólo para buscar su pase a lo que es la gran final del torneo sino automáticamente llegando a la gran final estaría avisando su ascenso directo a liga nacional así que puede existir doble celebración el pase a la final y pues lo que se conseguirá si es que el conjunto de quetzaltenango al final gana la llave frente al equipo de production es lo que es la el ascenso a liga nacional la otra llave se mantiene 6 a 6 entre el equipo de antigua juniors y el conjunto de chicken boys también se va a estar disputando este día sábado en horas de la tarde pero en quetzaltenango fecha importante para el equipo de agua linda porque busca su ascenso directo a liga nacional y su pase a la gran final del torneo en el fútbol 7 de guatemala y todo el trabajo está hecho el licenciado bayron de león pues le ha dado el apoyo respectivo al grupo de jugadores encabezado por el técnico cristian teo la cordial invitación entonces para este sábado 14 de diciembre a las 9 de la noche en profútbol chela la invitación para que asistan y apoyen al equipo de quetzaltenango gracias a agua linda escuchemos a los protagonistas va a ser un partido algo difícil complicado el rival pues viene con la intención de querernos ganar pero nosotros vamos a hacer valer nuestra localía tratando de hacer un buen juego en la cual pues nuestra intención es lograr el asento a la liga mayor ya se tiene la ventaja pero aún falta el partido de vuelta acá 9 de la noche el partido así es es una ventaja pero hay que jugar el partido todavía donde nosotros vamos a hacer el esfuerzo vamos a tratar la manera de hacer las cosas bien como lo hemos hecho en estas series finales y el horario pues 9 de la noche yo creo que es un horario familiar un horario cómodo donde podemos disfrutar un buen partido y que bueno al final el grupo está compenetrado para poder estar ganando esta llave que les daría prácticamente el ascenso directo a la liga nacional así es el equipo pues cada día se ha unido más cada día se ha hermanado más y se ha compenetrado está concentrado estamos entrenando y todos tenemos el ánimo de poder salir adelante una invitación al público para que pueda asistir así es una cordial invitación a todas las familias a todas las personas de nuestra querida xelajú para que nos vengan a apoyar a pro fútbol ya que estaremos dando un paso importante para la liga de la liga mayor a poder ascender a la liga mayor donde vamos a poder representar con burbuy bachelo cerramos el partido la serie de semifinales de hoy está el sábado aquí en casa verdad y como usted bien lo decía nosotros fuimos a traer el resultado de visita y esperemos que esta vez no sea la excepción y podamos sacar también el resultado tanto en el local es un torneo importante donde se juega el ascenso directamente luego de haber tenido esa participación y lograr pues estar en esta categoría pero el sábado se define prácticamente el poder estar en liga nacional así es es una experiencia que cada uno de nosotros está viviendo por primera vez se podría decir verdad y totalmente diferente los equipos son de otro nivel y nosotros venimos trabajando fuerte en cada semana para poder sacar el resultado cada fin de partidos este sábado como usted ya bien lo decía se define todo verdad si sacamos un buen resultado podemos ya ascender a lo que es la primera división de la liga de fútbol 7 y esperemos que se note el resultado verdad para mí ya se tiene la ventaja de 3 a 1 en el partido de ida el pasado fin de semana si es una ventaja que definitivamente no tenemos que confiarnos tampoco verdad porque ellos como yo lo comentaba hace ratitos van a venir con todo van a venir a tratar de sacar el resultado acá y es cosa que nosotros no tenemos que dejar verdad aquí es nuestra casa y no tenemos que dejar que ellos se llevan con los puntos nosotros estamos representando al albeo departamento que está teniendo y así que de verdad pues tenganlo por seguro que vamos a dar todo mientras esté todo lo de nosotros dijera uno para para sacar el resultado y poder ascender a la liga el agua es mi vida es agua linda más que colaboradores sumamos en el progreso chapín más que estudiosos somos el futuro de nuestra guate linda más que chamusqueros somos un equipo somos la generación de likes más que agua pura somos agua linda agua linda agua linda agua linda agua linda